ahora se ve mucho mejor si esto ya lo había hecho pero si se fijan ya tiene mejor movimiento es que lo tenía en AMD no se que madre yo creo que eso no funcionaba ya se ve mejor de hecho nos salió rentable se ve menos lagueado o eso creo y se ve creo que un poquito mejor de calidad vale no salió rentable al final de cuentas le pica el cabezón dice ya está fluido al 100 pues no al 100 pero ya está más fluido eso seguro vale saul suks dice black si en la vida real hubiera zombis que harías primero control izquierdo ah vale puedo caerle por atrás vale ay perfecto las famosas de sigilo me van a venir de perla como me encanta matar con sigilo aunque bueno en el nivel que estoy matar en sigilo no es tan necesario pero cuando hay 4 o 5 cabrones no me digas que viene para acá el cabrón y me vio no aguanta te quedas en el suelo cabrón a este gente aquí hay que matarlo a tiros a este hueón si o si hueón en el nivel más alto a mierda bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol cuántos hay de esos aquí dice hola black que tal solo vine a saludar que tal el juego oh buenísimo no tienes idea lo estás perdiendo black ya no respondiste mi pregunta jajaja dime que quieres que quieres dime ah vale es un vidrio oh no te levantes dice black si en la vida real hubiera zombis que harías primero buscar metralletas y mamada y media para matar al final el juego no era de miedo supongo xdddd o sea si es de miedo porque si te meten en algunos sustos pero como lo estoy jugando a nivel fácil pues no me da tanto miedo enfrentarme a los monos además está empezando el juego son 90 gigas de juego ¿tú crees que no falta un chingo de cosas buenas? vale ah ya me bajé puta madre ahora por aquí regresa regresa siempre esto es para cambio de zona saul suks dice no es de miedo pero black es muy dramática la condenada jajaja ah ya sabes como soy para que me invita listo valga mer dice 80 gigas de graficos y 10 gigas de contenido xd pues no sé alguien que investigue cuantas horas son bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol y sabrán cuanto es ¿quién llegó? ah hola Jessie está comiendo palomitas Jessie invítame eso es lo que me gusta de este juego me gustó que puedes explorar a tu gusto o sea y sentirte con miedo de que exploras o de que no exploras no necesitas un puto mapa para guiarte eso es lo que causa tensión son 10 horas de juego 10 horas de juego jugando rápido me imagino saul suks dice black invita papas tienes hasta para sobrevivir de puros papas que guardas jajajaja o de su puta madre el sonido ah se puede entrar por ahí venga dice que no me imagino que todos los lados llevan al mismo lado pero de alguna forma distinta vamos a ir por aquí cristobal gamert dice si se bajó el volumen con el cambio obidex te dije dice saquen las palomitas jajaja cerrado ah ni madre no voy a bajar por ahí me agarren ahí voy a comer pito todavía por ahí no voy a bajar esos siempre son los lugares donde más te cogen de volada porque no tienes donde correr a ver putos donde van a salir saúl suks dice black black no mames compra toda la sección de papas del super xd siempre saca papas abajo de su escritorio xd parece que te dicen ve a la zona donde estamos oscuros sígueme para más consejos de subir los talentos del amor vale me la bloquearon intencionalmente me imagino verdad para que me juegan por aquí unos cabrones vámonos bloqueado intencionalmente saúl suks dice black ven al lado oscuro ah sí fui directito no viste que fui ah es que por ahí vine creo un pendejo un pendejo si por ahí vine que pendejo soy por ese lado vine vale por aquí me merece por el mismo camino por donde vine te digo que por eso es fácil perderte eso me gusta dice pellejo ahí me va a agarrar por la espalda ah hola donde está el puto es un montacargas obviamente ¿Dónde está el puto? Puto Putito Putito ¿Qué ando buscando? ¿Dónde te escondiste? No te hagas pellejito Venga, por aquí debe haber uno ¿Dónde estás, hijo de tu puta madre? Ahí me va a salir Ven acá, hijo de tu Ya sabía Son tan predecibles ¡Vale, amigo! ¡Con dos! Ok Eso salió bien Ese sí me asustó, el segundo Ah, madre, uno solito no hay pedo Vienen los dos Saul Zux Dice Black puede con dos y más, jaja No, a nivel fácil No, a nivel El extremo ni madre, me meto a recoger nada Me voy directo a la donde tiene que ser Coño Coño Lo Cristóbal La concha de tu peluda Ja, 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 ja Esa gritona que PIX Ah, son puntos Ovidio Se cambian por puntos Saul Zux Dice Pince Cristóbal Porque gritas Te da mucho miedo El juego Ok, ja, ja, ja Por aquí fue donde venimos No Ni idea, vos Creo que no No, porque no tenía esta reja Ah, huevo No Lo cambias por puntos del canal Lo vídeo Ah, mira Salí por acá Cuando estás en streaming Viendo el streaming Te dan unos puntitos Les vas dando click Y vas generando puntos Y esos puntos los cambias por cositas Que si más este Puntos y cosas así Era por acá, ¿no? Tú no te levantes Tú quédate ahí, perro Obidex Dice Ya, ya, vi Ya estás, JJ Rogué Garel Bienvenido amiga Roba pájaro A mi árbol Tiene Señalš De red Tiene 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 ¡Suscríbete! No se puede abrir. Necesitarás credenciales de seguridad. Busca guardias muertos por la zona. Debe haber este. ¿Cómo se llama? No. Aquí hay uno. No. No. Es la única forma de cruzar la puerta. No. No. Eso tiene que doler uno. No. 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 Es nada. Para acá. No. 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 ¿Hacia dónde? Vale, esa va hacia abajo. Esta también, puta madre, más abajo. Revisemos aquí antes de meternos ahora. Cualquier otro lado. Porco asqueroso, ¿dónde estás? Se fue por el boco. Qué diablo. Puta madre, huevón. Con ustedes. Ay, pendejo. Ah, perros, ¿quieres a mano? A mano, pues a mano te reventó la cara, puto. Para los dos tengo, putos de mierda. Abusivos. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. ¿Más agresivo es esto? No. Ah, no. Los ductos siempre llevan a otro lado. Y continúan la historia por lo general. Voy a revisar mientras donde no haya ductos. Puta, es que este lugar es todo un... Puta, es que este lugar es todo un... Ay, seas pendejo. Ah, te crees muy verga. Toma. En tu cabeza. Para que se te quite lo, marica. Yo agresivo, huevón. Nunca había sido tan agresivo. Un pinche palo te da poder, huevón. No, no, no. No, no. No, no, no. Vamos a ir. Vamos a ir a América. Saul Zugs. Dice... Por fin ya te sientes completo, jajaja. La primera en toda la noche ¿Esta para qué? ¿Es para entrar? Ah, vale, esta es para entrar ahí mismo Vale, perfecto Ah, si no quieres este... Ah, vale Si no quieres sorpresas, entra por aquí, vos Vale, son diferentes entradas Interesante Vamos por acá Imagino que este es para abrir esa puerta de allá Uy, pasillo demasiado largo Me lo imaginé Es que lo acabo de oír, vos Ya lo veo venir Es demasiado largo el pasillo Uy, mierda Hijo de puta Vale, un solo camino Esto es lo bueno Carga, se me metió un... En el culango Escucha, hay demasiadas cosas que explorar, vos Diré yo que hay demasiado... Están todas conectadas Los niveles están bien hechos ¿A dónde llegué? Dice X, ya subiste ahí Ah, no Ya sé dónde estoy Vale Es lo que les digo Los niveles están bien conectados Me recordó mucho a Resident Evil El 1 y el 2 así eran, vos Los originales así eran Pero esos tenían mapa Aquí no hay mapa, vos Aquí es más complicado Ey, súbete Quiere de haber algo Red Conversor de energía Cristina Eso no sé qué madre sean O todavía Cristobal Gamer Dice Black, tú conoces un juego llamado Madison No A ver ¿Qué dice? Vamos a leer un poquito Para bajar la tensión ¿Cómo era? No, ¿cómo era? ¿Cómo era que se veía? Ah, vale Dice Pienso que se puede vender Al cambio de crédito De Calixto La se autorizó Ah, mira Esto se pueden vender Estas cosas Vale A la derecha A la derecha Cristobal Gamer Conocido Dice Con ese sí te asustaría Sex Sargento Eric Escuela Escuela Brote Odega Uno de cuatro Uno de cuatro Ok Ah, no, no tengo Ese es el horror Ah, vale Es una nada más Que tengo Vale Vale El nuevo alcaide, no sé de qué pie cogea, ha hecho más cambios en los pocos meses que lleva en Ferro Negro de los que se han hecho en décadas. Pero, sea lo que sea lo que está pasando, esta podría ser la mía. Más me vale estar listo. Vale, escuela. A ver, bodega. Diario personal. Diario personal. Estamos estacionados en el hangar de Cali. Ah, sí, ya está. Coño, no. Escuela. Todavía no tenemos este. Este será mi último informe desde aquí. Las obras de la torre casi han acabado. Y el programa... Reactivado. Bajo la supervisión de la doctora Mahler. ¿Y qué espera conseguir? Resultados. Las décadas de investigaciones mal orientadas. No lo ven. La evolución no se da en el laboratorio. Se da en la naturaleza. Vale, estas no las tenemos todavía. No me quedaba otra. Los reclusos estaban abriéndose paso por el bloque. Tuve que sellar la puerta. ¿Me recibe alguien? No me quedaba otra. Los reclusos estaban abriéndose paso por el bloque. Tuve que sellar la puerta. ¿Me recibe alguien? Sí, oficial Jane. ¿Alcaide Cole? ¿Dónde está? Desde mi torre. Observando. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El fin. De un largo viaje. Puta, qué mierda, vos. Nos dejó morir, vos. Ya está. Hora de encontrarnos un montón de bichos aquí, supongo. Los de puta, Saulo. Vale, ¿hacia dónde vamos ahorita? Aquí ya fuimos, ¿no? Aquí fue donde nos saltó el bicho este, ya me acordé. Ah, mierda, vos. Va por arriba la madre esa. Ay, Dios oscuro. Estas son las peores alas, vos. Mierda, vos. Estoy en la zona médica. Sigue en dirección a la salida trasera. Allí contactaré contigo. Nueva grabación. ¿Qué hacía esta gente de aquí, vos? No, Dios mío, santo. Solo una sombra, me imagino. Es la típica sombra de este asunto, porque... ...yo quiero asustar. Ok, se metió solo. Ok, se metió solo. Interesante. Tengo uno de los guantes del Capitán Ferris. Es Azucar. A los campeones de los guardiadores se encanta. Sí, de acuerdo. Pero está bien. Sirve para un montón de cosas. Adelante, pruébalo. Lo haré. Usar GPRS, dice aquí. Usar GPRS. No, pero no, no, no sé cómo usarlo. Uh, se va la luz, vos no. Solo la voy a poner. Solo la voy a poner. Mamá. ¿Cómo se usa esa mal tutorial de verdad? Si se oprime y mantiene el botón derecho del mouse para apuntar con la mira. Y usa el mouse para apuntar al enemigo. Mientras mantienes el derecho del mouse, gira la rueda del mouse hacia atrás para agarrar y acercar a enemigos al enemigo. Sigue manteniendo el botón derecho del mouse y oprime el botón izquierdo para lanzar enemigos. Los enemigos lanzados con HP reciben e infligen daño en falta contra otros enemigos y el entorno. Ah, puta madre, quité la madre esa, ya no la puedo poner, ya no puedo irse a por ahí. Ya ni pedo. Me imagino que aquí van a haber salido un montón de estos pendejos. No. Mira, les metieron un bicho. Ahí está. Ahí está. Ah, vale, está de la vista escena, creo. Salen un montón de cabrones. Me se oprime. Es que no sé cómo usar esa mierda, oh. Ay, pendejo. No, no sé cómo usarlo. No, no sé cómo usarlo. Es que no sé cómo usar esa madre, oh. Ahí está, mira. Ah, puta madre, oh. No, no, no saber, oh. Con el botón E. Dice. Ya. Ya, es con el botón E que los agarras. Ahí está, mira. Toma, puto. Vale, uno por no saber. No pasa nada. Vamos a currarnos. Me gusta más pegarle con la macana, la verdad. Norman Cannon. Las cosas como son. Ese zombie estaba gordito. Estaba gordito. Ya no puedo quitarle ese, ya no. Bueno, ya ni puedo. Es que esa opción es para cuando, por ejemplo, vienen varios. Te ponen pendejo, pues le rompe su madre. Ah, vale. El GPR lleva batería, oh. Mmm... Ah, vale, ya. Está bien. Tampoco puedes abusar de él. Es para opciones muy... No limitadas, pero... Que necesites, pues. Vale, yo lo estuve desperdiciando como idiota. Los servicios de impresión de la TJU le desean un unido día. Vale, tengo ciento y tanto. No nada. Y doscientos. Mira el guante. Expansiva. Dice aumenta la fuerza de lanzamiento. Aumenta el índice de recarga. Esta es buena. Selección novanta. Dale. Es como un punto de recarga, más o menos. Lo tengo lleno. No, todavía no ha salido ninguna otra arma. Como esa. Lo que quiero saber es cuánta recarga tiene, oh. ¿Cuántos puntos tendrá? A ver. Arsenal. A distancia. Pero no dice cuánto tiene, oh. Eso es lo que me preocupa. Ah, mira, a ver. Estas son las mejoras. No dice cuántos lanzamientos puedo hacer. Ni qué tan larga es la barra de llenado. ¿A dónde salí? ¿Quién sabe? Qué tan larga es la puerta. Qué puertas no me gusta, oh. El diseño de estas puertas no me gusta, oh. ¿Por qué es fácil que te coja un monstruo ahí, wey? Mientras estás abriendo esa madre, wey? Ah. Le dieron chuleta, wey. Tenemos a un asesino. Y seguramente uno de estos está vivo. Jacob, lo lograste. Ha sido chungo llegar a la UMS. Voy a abrir el ascensor de mantenimiento que traerá aquí arriba, ¿vale? La mierda. Están clavados como si fueran. Mierda cualquiera, oh. Tengo lleno. Vale, aquí va a empezar lo chungo. Cierre de emergencia. Estarás cacharrado. Entra, puedo dirigirlo desde aquí. ¿Estás seguro? Voy a bajarte con mucho cuidado. Ese mucho cuidado no suena bien. No se rompió la espalda. ¿O qué tuvo suerte, don? Tengo que descubrir por qué el sistema hace cosas tan raras. Reinicie la energía ahí abajo y ve al otro ascensor. Ya casi estás. Otro ascensor. Yuhu. Jejeje. Otro ascensor. Yuhu. Ay, mierda. ¿Por qué me lo suponía? Te dije que esas cosas iban a ser algo, don. Lo dije desde que lo vi la vez pasada, don. Ah, no te había visto, puerco asqueroso. Impresionó la atascada, dice. Es que lo vi venir, pero no vi dónde salió el puto gong. Norman Cannon. Dice. Si no te mato el ascensor con esa caída, mucho menos ese pellejo. La verdad. Jesse Yemar. Dice. Ja, ja, ja. Ay, otro. Esto es igual su puta madre, bu. Mierda. Siiii. Oh, de repente. Da mucho. este puerco asqueroso Dios Norman Cannon el Favit se fue a rezar el rosario no joden los bichos estos ah mira aquí es para lanzarlo ahí que lo haga mierda el ventilador pero no lo agarre bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Saul sucks dice volví xd que pasó me extrañaron ¿qué pedo? ¿dónde me metí? dice no no mames, no mames, no mames dice xd mira hijo de la verga ya me cansé de ti que verga aún sin cabeza pega ay jessy que mal no me extrañaste jessy yemar dice si un poco Fav jessy yemar la verdad es que no Favit no te extrañamos jajaja a la munición voy armado hasta los dientes Norman Cannon comentario lleno dice pero la verdad no es la verdad es que no te extrañamos la gaso, la gaso, la gaso no te extrañamos saul sucks dice lag espérame ¿cómo me chingo estos tres sin que me maten? ¿puedo tirar a matar? ah ya vale, vale jessy yemar dice a mi niño saul sucks dice lag balak jessy yemar dice son muchos norman cannon dice apúntate a la cabeza apúntate a la cabeza coño que está vivo ah ya te vi esperoso baja uy no tenía uy casi me mata uy corre no, corre no, corre a morir sueltame hijo de puta ah, corre, 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 corre no, no, no corre, corre, corre ah, me pegó el hijo de puta corre, 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 corre norman cannon dice ese bicho está mamado stream labs dice sígueme para más consejos de subir los talentos del amor ven hijo de puta saul sucks ven dice ya se lo van a coger jessy yemar dice jessy 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 mierda asquerosa con todo el lag les metí el pito supongo que esto explota ¿no? supongo mira que hay pinchos jaulas y todo para aventar por eso me di cuenta de los pinchos necesito una bujía me lleva a la puta madre voy a estar del otro lado donde no quise abrir saul sucks dice oh aquí ah, dice que necesito otra puta madre entonces ¿dónde? ¿dónde está la bujía entonces? norman cannon dice parece una cárcel de latam nada le funciona para mí lo que me extraña es que no está la bujía en ninguno de los dos lados ah, ya está creo que es esa de ella no a ver a ver ¿es esa de ahí? ¿qué es esa de ahí? saul sucks dice buena jugada no un inyector de salud ¿dónde está la bujía entonces? es porque hay demasiado humo y y esa madre por eso es que está así como que media media tosca bienvenido amiga roba pájaro es por el humo que me da lag dol miren se paró esa madre si dieron cuenta ah fusible de puerta vale aquí está vale esta es la de este y vamos al otro lado ese es el ascensor quien viene tengo sorpresita para el que venga ahorita Norman Cannon dice te quedaron ganas de usar el ascensor XD no vine a abrir aquí porque no sé que hay acá ah mira aquí debe haber para entrar a la puerta esa esto es para algo para mejor es una mejora pero tengo espacio lleno mira porque no he vendido esa madre no no este por qué no lo no lo voto yo no lo necesito una llave afilada que se usa como herramienta ahora no es capaz de superar la seguridad de las puertas es que esto lo tenía que ver este XD Golosa conversón de energía conversón de pristina ¿cuál va a dar más? imagino que este ¿no? voy a botar esto esto que cosa es conversor de energía ah vale este es para energía y este de acá plano de arma de ensayo oh los paroles se pueden cargar en la reforja venga eso es bueno dice es un plano nuevo receptor de arma cárgalo en la reforja para desbloquear la habilidad de imprimirlo vale venga ¿esto qué es? inyector de salud ¿esto qué cosa es? conversor conversor nada esto no no me sirven uno dice solo quedan seis balas no siempre han sido seis cuando lo que me gusta del juego es que no te de bueno como lo estoy jugando en modo fácil no te deja sin armas sin balas es parte del juego como obtiene munición el tipo con las balas matando monstruos o sea te obliga a pelear dice ah bueno te obliga a pelear no no normalmente son seis balas el máximo ahorita pero la mayoría de las cosas las puedes matar con la porra que tardas más si igual también te dan este de aquí el de la agarre pero no no aguanta mucho así que el nivel bajo no es bueno el nivel alto cuando tengas un montón si ahorita nada más para agarrar algo y tirárselo encima a alguien y ya listo eso es todo como por ejemplo lo hice aquí ese que ves ensartado ahí lo tiré yo ahí así fue como lo maté y me gasté las balas para matar a este que está aquí primero maté a este luego pinché al otro y luego me quedaron los otros dos vale reúnate con él ya venga ya vieron que aquí se mueve mejor el personaje pero es por eso porque no hay tanto humo ni tantas cosas en el juego o sea hay que bajarle aquí por ejemplo en opciones gráficos en ah pero no me da lo demás porcentaje de renderizado es que todo el porcentaje de renderizado no sé qué pedo nunca me había salido no sé si es que tenga algo que ver vamos a poner 80% nada más por ver qué pedo a ver si me baja la calidad y de de a lo mejor con bajarle el 80% también acelera un poco no mira es más lento a lo mejor a lo mejor le baja también un poco los gráficos y no se ven tan escalados quién sabe bueno en fin coño cuántas horas ya hemos guardado oye si se me sube el pulso o no se me sube el pulso me lo apreté durísimo para que subiera el normal mira qué tamaño tiene eso mira esos tamaños de huevo estoy en el ascensor ya veo la UMS ya valió madre elías ya se lo pincharon no más de duro y contra él vamos a pelear probablemente lo que decía Norman pinche Norman se me hace que ya viste el juego cabrón por eso me lo estás diciendo ah no aquí está no estaba ocupado esas cosas lograron entrar estaban destrozando todavía podemos entrar en la UMS sí pero está con la energía de emergencia tendré que entrar manualmente tranquilo normal canon dice no lo he visto Black ya bueno la vagoneta me imagino que es esa madre como siempre yo tengo que hacer todo el desmadre no cosa de puta típico el más pendejo es el que mandan a hacer el trabajo no cosa de puta gracias lo único bueno es el más pendejo que mandan a hacer todo es que es el que sobreviveo muere como cien mil veces pero en una de sus cien mil vidas sobreviveo es lo único bueno oye por cierto no he visto ninguna maquinita para mejorar unidad conectada no está pegando plano plano de arma de ensayo que arma de ensayo es uy prototipo de escopeta uy arma de ensayo canon dice por qué le cambiaste el traje ah porque me gustó ese más traje un vial con un poder a que traje no 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 sé por qué quiere xd un vial con poder dice hinche don Omar flojo jajaja dice munición de cañón de mano munición para el arma bueno para mejorar nada más cálmate puto déjame cuánto necesitamos para el escopeta 800 bueno pues vamos a esperar para tener los 800 ese escopeta nos va a venir de Nora Pérez me salió anuncio de tequila ah tú decías este accesibilidad controles control 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 controles controles qué pedo y de crackstone esto qué pedo ah tú dices que antes estaba el traje bueno es que se me olvidó cambiarlo otra vez pero era un traje negro si es cierto el que cargaba quita esta madre no sé qué voy a hacer regresa al juego ya lo checo después cuando salga del juego que era otro traje si me acuerdo que era uno negro Norman Cannon dice el traje negro estaba más chido si ahorita le damos a un punto de control y lo checamos a ver si nos deja cambiar obidex ah en serio también quieres que sea el tuyo saúl suks no gracias xd no mames muy bien tendrán que encontrar el modo no gracias no gracias no gracias